La Nau de China La Nau de China, cuando empieza a llegar a México, un poco antes de los años 1600, precisamente era porque la seda era muy demandada en México. Me quedé sin investigar, pero yo ya había escuchado que dentro de todo lo que traía esta nave, que así se le llamaba, la Nau de China, llegaba muchas cosas y entre ellos llegaba también la naranja dulce. Y por eso se le dice a la naranja dulce prácticamente en todo Yucatán y creo que también en Campeche, China. ¿No quieres una china? Y lo que te ofrecen es una naranja dulce. Que por cierto, Yucatán tiene una zona de producción muy importante y efectivamente es muy sabroso el sabor de esta fruta. Yucatán Yucatán